Continuamos con Los del Barrio. Este parque, ¿por qué es tan importante para ustedes? Muy importante, no solo porque es un pulmón de vida, lleno de árboles, de naturaleza. Es hermoso levantarse y escuchar los pájaros cuando cantan, cuando llueve, cuando hace sol, sino porque se ha generado una cultura muy importante deportiva también que enseña a los niños, a los adultos. Es muy bonito madrugar y ver a los adultos y niños en esa parte de allá que está recién adecuada. Les quedó muy lindo los juegos infantiles, ¿eso no lo tenían? No, es una de las novedades del parque. O sea, tienen gimnasio, juegos para niños más pequeños, juegos para niños grandes. En esta área que es como la cancha de balón, también la pueden adecuar para fútbol. Microfútbol allá. Las de allá tienen para microfútbol. Ah, ya está microfútbol. Aquí también pueden patinar. Recientemente se terminó un campeonato de niñas. ¿De fútbol femenino? Un campeonato de fútbol femenino espectacular. Ola, las viejas, estamos mandando la parada en fútbol, ¿no? Las estamos dejando, sí. Las estamos dejando. Las estamos dejando el espacio para que nos recreen. Liliana no le va a traer regalos, niña mía. Cuando ustedes sienten que llevan 20, 25 años viviendo en este barrio, ¿por qué no se les ha pasado por la cabeza y eso para otro? Porque aquí lo tenemos todo. Esto es realmente, para mí, es como un paraíso. Tenemos todo a la mano. Restaurantes, bancos, clínicas, colegios, teatro, centro comercial, cine. A pesar de que ustedes tengan la calle 53 tan cerquita y la 57, ¿es un barrio tranquilo? Es tranquilo. Y dentro del barrio encontramos varios estratos. Porque está el estrato 1, que es las casas de patrimonio cultural. Ahí encontramos un edificio con estrato 3 dentro del estrato 4. También tenemos el 6, que es lo comercial. Ustedes tienen de verdad una diversidad, no solo comercial, sino social, y todos están pasándola. Bueno, todos son vecindad. Hay un sitio aquí en donde me llamó mucho la atención que mientras usted va a comer, pues puede ver una película clásica. Como a usted le gusta tanto París, un buen cine francés o italiano, porque María Victoria viaja mucho, entonces le gusta eso. Le gusta tanto. Vámonos a conocer este sitio en donde estamos allá, los del barrio. Barrios con historias. Barrios con... Uy, con esta bicicleta tan divina. Oiga, ¿será que la venden? ¿Qué bicicleta tan especial? Buenas, don Próspero. Su merced, ¿cómo me lo va? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Su merced, una cosita, ¿será que esta bicicleta me la puede vender? No, señor, no se puede. La tenemos acá para decoración del sitio. ¿Y este qué es? Un café, jazz. ¿Y acá qué es lo que pasa? ¿Ponen jazz? Sí, señor. ¿Y la gente viene a qué? En las ambientaciones de jazz, almorzar y tenemos cinema. ¿Cómo así? Restaurante. ¿Tienen un teatro ahí dentro? Sí, claro, sí, don Próspero, lo conoce, sí, señor. Oiga, mi hija, ¿y quién es? De mi hija y mi yerno. Tan bonito todo esto, oídame. Buenas, ¿cómo me lo va? Don Próspero, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Oiga, me recibió su mamá ya. Primero que no venden la bicicleta. No, no, señor. Ay, es decoración. Sí, es decoración porque acá somos todo el tema cultural. Tenemos galería, tenemos servicio de restaurante y tenemos un cinema, ya lo conoce. Pero, ¿cómo hace usted? ¿Presentan películas todo el día? Sí, presentamos películas para que la gente venga y almuerde. ¿De la India María y Cantinflas? También. ¿De Mil Máscaras? Sí, señor. Presentamos cinearte, pero también tenemos cine alternativo. ¿Y aquí la gente almuerza? Acá la gente almuerza y ponemos jazz. ¿Eso en la galería es como así? ¿Que cuelgan cuadros? Sí, señor. Tenemos cuadros en todas las paredes para hacer exposiciones, porque nuestro lema es que alimenta tus sentidos y mientras la gente almuerza, también alimente todos sus sentidos. Ay, yo quiero alimentar todos mis sentidos. Entonces, sigamos, por favor. Vamos al cinema. Entonces, como le venía contando, don Próspero, este es nuestro cinema. ¿Qué tal? Ay, no. Esto es una sala de cine. Sí, tenemos capacidad para 30 personas, para que traiga a su mamá y pueda ver las películas de antes, que ya no las vemos en ningún lado, aquí en la tabla santa. Ah, películas a color, en blanco y negro. Toda variedad de películas tenemos. ¿Pero aquí también se reúne gente a hablar como de cine y eso? Sí, hacemos los jueves unos conversatorios de todo tipo. La idea es que la gente aprenda a apreciar el cine. Y viernes y sábado tenemos función a las 5 y a las 8. Súper, se le está fallando el sonido a eso, no se oye nada. No, es que es mudo. Ah, es que es así. Sí, eso ya no se ve, pero este es nuestro cine de antes. Sí, señor. Yo lo he visto por ahí en afiches. Oígame, ¿aquí uno puede comer o qué? Claro que sí. La idea es que acá la gente venga, coma, se tome un café y pase un tiempo espectacular. Pues regáleme un cafecito para los que vemos esta película sin sonido. Sí, señor, pero toca pasito porque igual están viendo. Ay, perdón, perdón, perdón. Ay, su versión, las películas son como chistesas, ¿no? Muy divertidas para todo el público. Ay, aquí voy a ir con la familia. Con toda la familia. Ay, increíble. Y como no tiene el lenguaje, entonces es para todo el mundo. Me encanta. Y puede uno tomar y comer algo. Sí, señor. No sé, cuando quiera pueden ir a almorzar, pueden irse a tomar un café, una torta. ¿Puedo uno puede almorzar también? Sí, también. Ay, eso sí no me la sabía. Sí. Se me hacía una pregunta para usted, ¿qué es este barrio? Este barrio es arte, es cultura. Lo es todo porque llegamos acá y acá hemos crecido como personas, como profesionales y con este negocio. Y como estábamos hablando que este es un barrio de una localidad cultural, musical y artística, pues ya llegó aquí con nosotros Alejandra y Óscar. ¿Ustedes tienen un grupo musical que se llama cómo? Maderas al viento. No es normal que el cello sea un instrumento utilizado como para música folclórica. Esto es un instrumento más de música clásica. ¿Por qué aquí en el país se le da otra connotación, Alejandra? Bueno, todo esto viene de la academia. Siempre hemos tenido un pensamiento un poco centroeuropeo. Entonces en las academias siempre se nos ha incumplicado mucho la música clásica y se ha dejado de lado un poco el folclor, que de hecho la música clásica parte del folclor europeo. Ahora nuestra música, ¿qué es lo que tiene que decir? Eso es lo que hace Maderas al viento. Habla sobre lo que nuestra música tiene que decirle al mundo, sobre nuestra forma de ser, nuestro folclor, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad y la mezcla con la academia. Obviamente porque los dos estudiamos en la universidad y bueno, hemos ido a varios festivales como el Mono Núñez, el Torneo Internacional de Joropo y hemos descubierto que nuestra música tiene una riqueza muy impresionante que se puede explorar y se puede mezclar con otras músicas. Pero, por ejemplo, ¿ustedes se van por la línea netamente folclórica colombiana o ustedes también tocan música clásica? Bueno, nosotros tocamos de todo realmente. Si hemos tocado, hemos incursionado en música clásica y hemos incursionado en música folclórica, pues lo más folclórica. Pero ahorita lo que queremos es proponer algo nuevo a partir de eso, fusionar todo esto. ¿Los oímos? Sí. Claro, Alejandra y Azcar. Empecemos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros vamos a seguir nuestro recorrido por el barrio Banco Central Con un lugar que tiene una forma de vestir sus invitados Tienen una forma de vestir bien particular Pero también tienen una forma particular de hablar Estamos en Diciembre y sabemos que este sector es muy famoso Porque podemos encontrar de todo para la Navidad Pero les cuento que en medio de todo esto Encontramos un lugar que yo diría que es mágico ¿Me acompañan a conocer este mundo de aventuras? Está mágico, de verdad Renzo, hola Hola Gaby, bienvenida Bienvenida al mundo mágico De momento, encantate No, me mueres, está increíble Tú me dirás, ¿cómo empezamos todo esto? Porque esto es una aventura y una experiencia Que se puede vivir en carne propia Totalmente Entonces pasemos, por favor, a la selección de tu casa Ok, ¿listo? Ay, por Dios Ok, buenísimo O sea, uno viene acá y le dicen a qué casa pertenece Exactamente Todo depende de las características de tu personalidad O si ya has elegido una casa El sombrero te lo reconfirma Buenísimo, ahí me puedo poner Exactamente Ay, qué es esta emoción Bueno, ya quedé lista Para vivir como tiene que ser La experiencia de momento encantante Momento encantante Literalmente yo creo que va a ser una experiencia Que uno pocas veces en la vida tiene Pero ya cerquita a la casa Aquí en Banco Central Los vecinos pueden disfrutarla Exactamente Y que puedas repetir todas las veces que quieras Esto está muy divertido, Janine Sí, claro, bienvenida Es que esa es la idea Que vengan acá a divertirse Mirar otro mundo No sentir que estamos en el espacio En Bogotá Las trancones, nada Sino venir a relajarse Pasar un día chévere Conseguir accesorios Si no sabes mucho de las sagas Acá ponemos películas Prestamos libros No puedo venir a aprender entonces Yo no me siento ni en Banco Central Ni en Bogotá O sea, no La idea es venir Pasar su rato No tenemos wifi Porque aquí Ninguno hasta el momento Nos ha pedido wifi Nadie lo necesita Nadie lo necesita Aquí la idea es interactuar con todo el sitio ¿Y cómo surgió la idea de un lugar así? Pues la idea la tenemos muchos Las teníamos muchos Pero pues nosotras Mi hermana y yo Éramos como muy fanáticas al cuento Y nosotras necesitamos un espacio Para nosotras Y para el mundo Hay que hacerlo Y se hizo ¡Salud! Qué mejor plan Podemos encontrar aquí en Banco Central ¿No? Pero el momento encantatil Cosas chéveres del barrio Hay que resaltar Por ejemplo Sí, los vecinos Todos muy queridos Ya han pasado por acá Han estado súper felices pasando aquí Claro Y siempre dicen No, tráiganme cosas Para recomendarlos Este sitio es chévere Renzo, a mí me estaban contando Que se hacen actividades También dependiendo del día Los viernes, los sábados Uno puede venir a aprender También probar su conocimiento Exactamente Lo que son viernes y sábados Entre seis y media Y siete y media Se realizan Trivias Y duelos de magia Yo tengo un rato Para todos los del barrio Que venga aquí La persona que cree Que sepa más que Renzo Uy Uy Ese es un buen rato Me gustaría ¿Sí? Me gustaría verlo Yo creo que a muchos Que no les hay un plan Aquí en Banco Central Exactamente Aquí lo espero O la espero Eso va a estar interesante ¿No? Mejor dicho Me dio a chustia Bueno y terminamos Como tiene que ser Salud Salud Bonito ese sitio En donde la magia Se vive de una manera diferente Es chévere ¿A usted le gusta William la magia? Me encanta Magia Me parece lo que se ha hecho aquí Con el frente de seguridad Ha hecho que la gente se una Se sea más solidaria La seguridad Se ha disminuido Es de verdad Como decía María Victoria Un paraíso vivir aquí O sea La última vez que nosotros Vinimos a este barro Ustedes hasta ahora Estaban montando Toda la estrategia Del frente de seguridad Era un proyecto ¿Ahorita ya ha pasado ¿Qué? ¿Un año? ¿Un año? Sí O sea ya con el frente de seguridad Legalizado cumplimos un año El 5 de diciembre O sea esta semana Estamos de aniversario Pero llevamos trabajando Tres años Realmente Pero como dice William Ya se siente un cambio Ya están más tranquilos ¿Cuántas cámaras tienen montadas? Claro que sí El frente de seguridad Nos ha dado calidad de vida Las otras noches Hubo un niño que se extravió Sí Escuchamos los gritos Y enseguida nos conectamos El niño enseguida apareció Se activaron todos los vecinos Sí Se activaron Mi mascota un día Se comió un chocolate Y pensé que se me iba a morir Y activamos el centro de seguridad Y todo el mundo llegó allá A salvarme hasta la veterinaria O sea que eso sí es verdad Que los perros se enferman Y se pueden morir con el chocolate Sí En gran cantidad Porque entonces ya sabemos Que cuando vayamos a comer postrecitos Aquí en Banco Central O a comer trufas Chocolaticos bien ricos Hay que mantener Los perritos alejados Porque nosotros Vamos a ir a conocer Este sitio Donde el chocolate es Delicioso Don Próspero Don Próspero Hola ¿Cómo me le vas? ¿A ti qué te gusta Conocer lugares diferentes? Te tengo un sitio ¿Dónde? Divino Es mi local Donde trabajo con mi esposo ¿Y si es un local De qué en Sumerse? Tenemos un local De prostres internacionales Ay sí Me estoy cuidando No Aunque no me lo crean Me estoy cuidando De verdad No me digas En serio No, no, no Pero mira que nosotros Tenemos unos postres Divinos Y les hemos metido Unas colombianadas Que quiero que pruebes ¿Unas qué? Unas colombianadas ¿Colombianadas? Sí Qué bonito Ahí sí me llamó la atención Ve a conozcamos Unas colombianadas Siga usted de Sumerse Saca Acá Este es mi lugar Esto me encanta Es como estilo ¿Qué? Es estilo francés Ay francés Aunque también tenemos colombianadas Dentro de nuestros postres Eso me estaba diciendo ¿Cuál es la colombianada Aquí de los postres? Cuéntame Mira te quiero mostrar este Ay repollitas ¿Este postre? ¿De mi pueblo y de eso? Sí Qué rico Este postre se llama Santo Noré Santo Noré Y como nos encanta El arequipe La fruta Ay sí Entonces pusimos repollitas Con pastelera Y otras con arequipe Y en su interior Tiene melocotones Y tiene fresas ¿Y el que sigue qué es? El que sigue es un pie De guayaba con arequipe ¿Pie qué es? ¿Pie es? ¿Con una torta? Es una tarta cubierta en galleta Y en su interior tiene fruta Entonces quisimos colocarle Guayaba Y arribita arequipe ¿Y eso? Este es un tres leches Con mousse de vainilla Y cocada de arequipe ¿Cocada de arequipe? Cocada de arequipe ¿Le echan cocada a los postres? Sí A ver, a ver si entendí ¿Hacen postres con recetas francesas? Pero tenemos nuestras colombianadas ¿Y le ponen loco? ¿A quién se le ocurrió todo esto? Pues entre mi esposo y yo Los elaboramos Pero la mayoría los hace mi esposo Oiga, ¿viste cómo empieza Toda esta maravillosa aventura? Nosotros iniciamos en Usaquén En un mercado callejero que hay Iniciamos con fresas y cupcakes Y después nos dedicamos a la pastelería francesa Que es lo que más nos gusta Llevamos siete años Hemos tenido apoyo de pasteleros franceses Que nos dan ¿Sí? Sí, señor ¿Y a usted se le ocurre poner las colombianadas? Sí, con mi esposa ¿Y por qué? Porque la gente es rara en Colombia La gente le gusta las cosas raras ¿De verdad? ¿Cómo se llama esto? Esos son rollitos de canela Repollitas, eclair Macarrón, provasán de almendras Oiga, qué maravilla ¿Qué es lo que más se vende? Tres leches con arequip y coca ¿Su merced para usted qué es este barrio? Este barrio es muy agradable Es muy tranquilo Es muy central Tenemos todo al alcance Veinticuatro horas Es una maravilla Es una maravilla, sí Lo felicito Gracias, don Prospero De verdad que sí Aquí tenemos algo bien particular Y son los adultos mayores Ustedes se están preocupando mucho por ellos Hicieron un rumbo, no, no Ni una fiesta buenísima Que cuidado, nos invitaban A participación, aunque sea ¿Cómo les fue con eso? Sí, nosotros en agosto Les hicimos una rumba a los adultos mayores En este parque En donde celebrábamos y honrábamos Ese día del adulto mayor Pues porque es muy importante Que nosotros resaltemos Las habilidades que tienen Nuestros adultos mayores Y no los No sintamos como pobrecitos Sino más bien busquemos Cuál es esa habilidad Y saquemosle mayor potencial Además Compartimos morcilla Buñuelos Empanar Lo más de sabroso Pasamos Y bailaron medio Y de cero ¿En serio? Y porque ustedes se bailaron Y no bailamos No, no Porque no vino de las ventanas Ustedes tienen unos cursos De tecnología Porque Claudia dijo aquí Mire Ninguna persona mayor de 50 años Se va a quedar Sin manejar Whatsapp Sin mandar fotos Sin poner muñequitos Y sin adornar Uy no Eso rompe mucho Rompe con nuestras Esas actividades de la cocina Nos sacaron de la cocina Ahora somos personas Que ya En Facebook Nos ven todos los días Ya no estamos allá Solo cocinando Ahora tenemos El computador Manejamos Y hay rumba Todos los días Nosotros Allá la pasamos sabroso Mire Si presentáramos las fotos De cada terminación De programa Terminábamos con empanadas Otros con café Con chocolate O algo Las arepas Que traían Pero muy buenas Por eso estamos gorditas ¿Y por qué no terminamos Este programa Con una empanada Un chocolate Alguito Horario Pero ¿Qué es esto Alberto? ¿Saben qué? Más bien volvamos Con la buena música De Maxi Parranda Que vienen desde Tunja Así que maestro Un, dos Un, dos, tres Me sumerjo en tu millada Para cada amanecer Me contagia tu sonrisa Cuando el día voy a emprender A Dios yo le doy las gracias Antes de casa salir Por mi familia Y trabajo Y sobre todo por ti Por esos bellos momentos Que he vivido a tu lado Por ser mi media naranja Y tenerme enamorado Puedo contar mil razones Por las cuales soy feliz Pero la más importante Debo decir es por ti ¡Ay por ti! Contigo no pasa el punto Aunque llevemos muchos años Puedes decir me encanta todo Incluyendo tus regaños Me encanta el Banco Central Porque encontramos una gran variedad Hay un comercio excelente Hay diferentes tipos de culturas Y aquí nomás tenemos un cinema Es delicioso Aparte de buenos restaurantes Las vidas son asequibles Y los parques más que nada Porque los parques son grandiosos Tenemos una gran variedad Espacios para las vidas infantiles Hay mucho tránsito de niños Y esto también es muy, muy, muy Fue muy chévere Porque pues tenemos de todo Un poco la variedad Gracias, buen día Lo que me gusta de este barrio Banco Central Es la gente Cómo cuidan Cómo se cuidan entre ellos Los parques Las zonas verdes que tienen Y el amor que tienen las personas Que viven acá Eso tú lo sabes bien No habrá persona ni tiempo Que me separe tu ser Ya regresamos con Los del Barrio